Hola a todos de un video de historia de amor. Los que quieran que lleguen los videos de esta serie, presionen el botón de me gusta. A medida que Korkut llega a conocer a su madre, a quien busca con gran anhelo, soporta su dolor y odio por su madre. Tolga, a quien Gonul no puede colocar en el cielo como su único hijo, se convierte en el objetivo de Korkut. Tú nos robaste la vida, nuestras esperanzas. Y te quitaré la razón de vivir. Jura venganza. Ahora solo tiene un propósito en la vida. Tomando todo lo que tiene Tolga. En esto, primero se dirige a Eda. Sin embargo, sucede algo que nunca planeó y Zeylan, a quien se está acercando, será quien más sufra con este juego. Ebru comienza a buscar trabajo para encontrar una solución a sus problemas económicos. Nunca ha trabajado, es inexperto y no tiene diploma, no pudo terminar la facultad porque se casó. Cambia el anillo de diamantes por mucho menos de su valor. Kendall hace un plan para comprar el terreno a bajo precio. Ella dice que está pensando en Ebru y sus hijos, que está desesperada y tratando de resolver sus problemas económicos. Pero en realidad está ofreciendo dinero muy por debajo de su precio real. Cuando Ebru vuelve a casa, le espera una mala sorpresa. Ebru y sus hijos ya no tienen dónde ir. Hemos llegado al final de esta sección. Si el interés en esta serie continúa, seguirán videos regulares. No olvides darle al botón de me gusta. Nos vemos en los próximos videos.